Bueno, recientemente la Fiscalía Estatal de la Florida anunció que gracias a una investigación conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional, se logró desmantelar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. Según este informe, la droga procedente de Colombia llegaba a los Estados Unidos a través de México con la ayuda del cartel de Sinaloa. La red funcionaba en 17 países, pero utilizaban la fuerte posición comercial de Miami como vía estratégica para lavar el dinero. Como resultado de esta investigación, 22 personas han sido imputadas, de las cuales 18 serán enjuiciadas aquí en Miami. Y para abordar este tema, me acompaña Humberto Aguilar, que es ayuda al gobierno con lo que es el lavado de dinero y quizás alguna de estos fraudes. Muchas gracias por venir, licenciado. A ver, es mucho, es mucho, pero yo quiero saber cómo impacta a lo que es la economía. Recuerdo que hace unos años, no recuerdo bien si la City Bank of America, se encontró que la mayor parte de las transacciones estaban en el lavado de dinero. ¿Cómo funciona esto y cómo afectará la economía de acá de Miami? Los bancos están en el negocio de recaudar dinero para hacer inversiones, para ganar interés. Los bancos no son policías. Entonces, en este momento han encontrado una lista de 3.000, 4.000, 5.000 personas que tienen cuentas hechas en Panamá por un bufete. Realmente, nos hemos dado cuenta de que estas personas han invertido en el mundo entero y no nos excluye en Miami. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que hacen los negocios de las drogas viven aquí o quieren invertir aquí. Miami es un mercado muy bueno, en este momento está creciendo. Vemos los edificios en downtown, vemos los edificios que están, las casas que están creciendo a diario. Entonces, lo bueno es llegar aquí con cash y decir, yo voy a comprar esto. ¿De quién es el cash? De la corporación ABC de Panamá. Ok, pero después de un millón de dólares, supuestamente usted tiene que decir específicamente de dónde viene ese dinero. ¿Lo dicen si el dinero entra legalmente? Las corporaciones en Panamá... Pero si es una compañía fantasma que está basada en Panamá y no se encuentra más que eso, no es fácil encontrar. ¿Cómo fluye? Explíqueme cómo funciona. Nadie investiga eso. Eso es la belleza de esto. Yo llego a Miami con una cuenta en Panamá y estoy representando, soy este estaferro de la compañía ABC y los dueños de la compañía quieren invertir en Miami. Ya, transfieren el dinero de banco a banco y entra como si nada, porque ese dinero no viene cash. Ese dinero está en un banco en Panamá que entró en Panamá de una manera u otra. Y con el procedimiento que ha pasado en el mundo entero en los últimos 20 años, ha crecido la transferencia de... Yo no tengo que agarrar dinero ya por la maleta. Se transfiere de punto a punto y nadie lo sabe. Explíqueme un poquito cómo funciona. Bueno, antes de eso, porque es interesante cómo funcionan los condominios. Yo había leído que había un porcentaje alto, 70%, pero usted me está diciendo que es más. De todo lo que es esta nueva construcción de condominios viene de dinero de afuera. ¿Qué porcentaje lavado de dinero? ¿Y cuánto es el porcentaje? ¿80%? Yo diría 80. Mire, no hay ningún país... 80% de los condominios vendidos acá es dinero de afuera. Esa es mi opinión, porque es lo que yo he visto. No hay ningún mejor país en el mundo donde se puede invertir dinero que los Estados Unidos. Los rusos, si uno ve secciones de Miami o de Dade County, hay secciones que son rusos que acaban de salir de Rusia hace unos meses. Dicen, pero esta gente tiene casas, tiene condominios, ¿por qué? ¿Cómo entra ese dinero? Y va a otra sección y dice, pero este dinero, ¿de dónde viene? Tantos venezolanos que no están con el gobierno ahora, pero estaban antes. ¿Y de dónde viene todo ese dinero? ¿Ha entrado legalmente? Los miemenses no pueden comprar. ¿Por qué no? Porque no les alcanza. Bueno, no, porque no les alcanza, pero la economía no está bien. Porque viene una persona de afuera y le duplica el dinero porque no le importa, porque le da cash. Tú ves todos los días muchas personas que estaban en Venezuela hasta hace poco, que abren negocios aquí, en muchos lugares, y ese negocio prospera. Entonces dices, ¿cómo lo hacen? Bueno, hicieron mucho dinero y están tratando de salir del comunismo ese. Desde en Doral nada más, ya que usted mencionó Venezuela, hay 700 negocios que están envueltos en eso. Y por mencionar algunos que son un poquito folclóricos. A ver, uno es en el Dolphin Mall, hay uno que tiene una peluquería, accesorios de pelo, tienen otro, entonces son 700, en Doral nada más. A ver, ¿cómo funciona? La droga, o sea, primero viene de Colombia y de México. Pero entonces, a ver, explíquemelo usted, ¿cómo es? Se vende aquí, ya está vendida, las personas sepan. ¿Cómo entra la droga? Por muchas maneras, muchas maneras. Ha cambiado muy poco. No, no, una de las cosas es que la persona que entra con 10 kilos, 5 kilos, 3 kilos, esa persona ya no existe. Entran por camiones, a ellos les importa poco si pierden un cargamento de 1.000 kilos cuando ponen uno de 2.000 kilos. Entonces es un negocio. Porque en la frontera mucho también. Pero entonces de ahí se distribuye, llega a Miami, se distribuye a todo, les pagan cash. ¿Qué se hace con ese cash? Se saca del país. ¿O hay bancos que están haciendo? Por ejemplo, una compañía en México te dice, yo tengo celulares. Entonces se hace una compra de celulares y entonces ese cash se va depositando con moniores de 10.000. Sí, o menos. O menos. Coge personas y ese dinero se pone ahí, entonces tú mandas una orden que alguien te compró 2.500 celulares y te va a pagar. Y te paga con wire transfer que entra aquí, los celulares se van para allá, pero no existen celulares. Eso pregunto. Entonces, ¿cómo se evidencia que no existen los celulares si hay una? O sea, ¿cómo se puede probar esto en corte? Esa es la belleza. No se puede probar porque ¿cuántos negocios existen en Dade County que están haciendo esto? ¿1.000? ¿2.000? ¿3.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿No se sabe? Entonces, la belleza es que, ok, van a coger un negocio, van a hacer un ejemplo de este negocio, pero la fiscalía sabe muy bien que no lo hace y no lo puede hacer. Una de las cosas que pasó... ¿Por qué se utilizaban Blackberries para enviarse códigos, por ejemplo? Ellos tenían códigos que le enviaban, por ejemplo, decía el moreno panzón y se lo ponían en inglés, o sea, de potbelly, you know, dark skin person, por ejemplo. ¿Por qué Blackberries? La Mystique es el misterioso del negocio. ¿Tú tienes un Blackberry? Sí, vamos. Eso es todo. ¿Pero por qué Blackberries son más fáciles de nootrasar? No, no. Se puede usar todo, pero es la Mystique. ¿Por qué tenían estos nombres, por ejemplo, de Neymar, que era de Brasil, el otro tenía el nombre Pitbull, todo esto, y ¿qué va a pasar con esto? Porque son 22 personas, 18 de las cuales van a ser enjuiciadas, y una que es la más que me llama la atención es la hermana de uno de ellos, que se llama Cidia Milady Lizarazo Mendoza, ella sí está con un bonde de un millón de dólares. La Fiscalía, en estos casos, los federales son 97% y medio que consiguen que las personas se declaren culpables o vayan a juicio y pierdan. En la estatal es un poquito menos, pero todas estas personas eventualmente van a terminar en una prisión, porque es así, no pueden probar de dónde vino el dinero, no pueden probar cómo hicieron ese dinero. Explíqueme lo de Walgreens, que me llamó la atención porque es una compañía americana. A ver, porque el otro día de Walgreens también, que se compró una casa y a las dos meses ya se estaba viniendo la casa por tres veces lo que valía, y era la misma persona que había mandado esa cuenta allá a los Seychelles y el otro a la gila del Gran Carmaño, entonces ya lo compraban por el doble. Una compañía extranjera le da empleo a una persona y le dice, queremos comprar esa propiedad, quiero que tú le ofrezcas a ellos tal cantidad, dile a que ellos pueden comprar. Entonces la compañía fue y le compró la compañía a los que tenían la 27 y la 8, que era un restaurante que todo el mundo comía, pero bueno, y compran ese espacio, eran los restaurantes, lo tumban, hacen todo, viene la otra compañía y le dicen, tú te dieron siete, tú diste siete por esa propiedad, te damos once o doce ahora. ¿Millones? Millones. O sea, de siete se lo subieron a once millones. Exacto, pero ese dueño ahora, ¿quién es? ¿Y quién lo representa? Yo no sé. Ok, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? A nosotros no nos afecta. Bueno, no, porque si yo no tengo dinero para comprar una casa y esa casa que vale 200 mil, que ofrecen 500 mil, yo salgo del juego. Los que vivimos en Miami no podemos comprar casas en Miami ya, porque va a llegar alguien y va a decir, este reparto yo lo compro, una casa, no, no, yo compro el reparto y yo voy a subir los precios. Entonces ese es el gran problema. ¿Y no va a haber otro bubble? Pues si están subiendo los precios y estas casas no valen ese terreno de siete millones, le pagan once millones, esta casa de doscientos ya subió a quinientos, entonces hay un bubble. Cuando ellos empiecen a soltar las propiedades por el miedo que viene, porque van a investigar, porque esto es una zafra que van a hacer el gobierno federal y el gobierno estatal y los gobiernos de las ciudades municipales, una zafra en coger esas propiedades y quitárselas a los malos. ¿Por qué no se busca más la persona que hizo el hackeo? Hay un rumor, que el rumor todavía no está confirmado, de dónde vino todo ese hackeo de dentro de esta compañía. Lo que yo entiendo de clientes míos en Panamá, me dicen a mí varios abogados que yo conozco muy bien, que había una señora que le dijo a un presidente de la compañía, a uno de los dos, si te casas conmigo no pasa nada, pero si no te casas me voy de aquí. Y le dio un año, al año ella se fue. Ella le dijo a esa persona de esa compañía, te casas conmigo, si no te casas conmigo obviamente era un amante, ¿no? Era un amante, tenía que dejar a la mujer, no la dejó, ella se fue. A los dos meses aparentemente empezaron a negociar los documentos con alguien. Y mucha gente me ha dicho, sí, hubo pago, y estas personas que pagaron se lo dieron a los periodistas. Yo no sé si hubo pago o no, pero yo sé que salió de la señora a un lugar. Y ella trabajaba ahí. Era uno de los abogados. Y era amante de uno de los principales. De uno de los principales. Y ella amenazó, no se casó con eso. No, ella no amenazó, ella dijo, si tú no haces algo con mi relación contigo, me voy, me voy de bufete. El tiempo que tuvo, aparentemente se llevó todos los documentos. Pero realmente esa también hay que... ¿Por qué? ¿Se debe llevar el premio Nobel? No, porque también además hay personas que no tienen nada que ver con la vaga de dinero, de divorcios y demás, que sí se ha dado a conocer información personal que realmente no tenía nada que ver. Si tú no tienes nada que esconder, no va a tener ningún problema. Hay hombres que le esconden a las mujeres el tener dinero para los divorcios, pero bueno. Muchas gracias. Espero que vuelva. Ha sido un placer. Porque tiene mucha información y hay mucho a que hablar y es complicado. Y usted me lo pone más sencillo. Pero bueno, no se vayan porque al regresar sí tendremos un debate candente en torno a Planned Parenthood. El recorte de fondos públicos para clínicas de aborto y el derecho al aborto como tema de campaña en estas elecciones. Y tengo invitados con puntos de vista diametralmente opuestos. Pausa y volvemos.